¿Cómo están, Pablo? ¿Cómo están, Cecilia? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Acá estamos disfrutando de una canción que fue un clasicaso. Yo tenía el disco, Sergio. Muy bien. Sí, sí, sí. Mis hijos te lo agradecen. Me imagino. Qué personaje que la rompió de tantos otros que has hecho a lo largo de tu historia. Y ahora, siguiendo con esa misma vocación, porque actor y humorista se nace y se sigue siendo todo el año y toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, yo creo que una vez que entrás en el camino del humor es como que no podés salir nunca más porque realmente es una bendición de la vida que uno tiene que agradecer y tiene que tratar de mejorar día a día para poder seguir transitando este camino que realmente amo. La verdad es eso. Sergio, y por allá por tus inicios, a vos te habían dicho que si vos tenías un padrino, por ahí te iba a resultar un poco más sencillo y como no tenías a nadie, resolviste inventándote uno, ¿puede ser? Claro, porque es real que para que te presten atención era muy difícil, ¿viste? Nadie te daba bola, va, por lo menos a mí nadie me daba bola. Yo llegaba con la carpetita y decía, ¿qué tal? Soy actor, soy humorista. Sí, no, no, pero yo decía, ¿quién organiza esta fiesta? Cecilia, bueno, ¿me la puede llamar? No, no, está ocupada. Yo digo, bueno, pero eso es imposible. Entonces me decían todos, me decían, no, ¿sabés lo que pasa? Si no tenés un Alberto Migré, un Sofovich, alguien que está palanca. Si querés hacer show es con Sofovich, si querés trabajar en la televisión, una novela es con Migré. Y yo decía, ¿y cómo hago para que me den bola? Entonces mínimamente en los boliches, en esos lugares, yo llegaba y daba un nombre que era de un amigo de mi viejo. Pero no tan amigo tampoco, era una persona que me sonaba lindo el nombre. El nombre era Cacho Di Paolo. Y yo llegaba y decía, ponele, ¿quién organiza esto? Cecilia, ¿me la puede llamar? No, está ocupada. Dígale que vengo de parte de Cacho Di Paolo. Y entonces ya por lo menos prestaban atención, porque nunca habían sido oficiales, eran un amigo. Un nombre que sonaba bien. Sí, Cacho Di Paolo, te imaginabas. Es lo importante. Por la duda habrá dicho, claro, que no vaya a ser cosa, que Cacho Di Paolo sea un tipo muy influyente y yo no lo pierdo. Sergio, por supuesto que vamos... Pero viste lo que nos pasa, a mí me pasa actualmente. Escuchame, Sergio, te manda muchos saludos. En Mario Tiburcio, vos decís, bueno, decíle que gracias, no sabés quién es, pero por ahí, viste. Por las dudas. Ya vamos a estar, obviamente, hablando de lo que estás haciendo ahora, que es la idea, pero volviendo para atrás, también hay un, no sé si mito, que tiene que ver, por supuesto, con la popularidad que alcanzaste con Tineri, pero en realidad la puerta de la tele te la abre otro personaje muy importante en ATC, ¿no? Mauro Viale, claro. También parecida a la historia como con Cacho Di Paolo. Yo me venía desde Mar del Plata a buscar la oportunidad acá a Buenos Aires y también era, imaginate cómo hacés para entrar a un canal. Era muy difícil, muy difícil. Entonces yo lo que hacía era, dejaba videos con mis trabajos que yo hacía en Mar del Plata. Yo en Mar del Plata ya tenía mi programa de radio, mi programa de televisión en Mar del Plata. Y hacía obras de teatro en cooperativa, pero claro, para lograr un espacio. En Buenos Aires a veces iba a los castings, iba a todos lados, pero... Y en ATC me acuerdo que me mandé diciéndole que me... Nada, me acuerdo que la historia fue que me mandé de una y el guardia me paró en la puerta, me decía, ¿dónde vas? Le digo, no, no, yo vengo al programa de Mauro Viale. Me decía, sí, nombre es Sergio Bonali. Entonces se buscaba en la lista y yo no estaba. Me decía, no, pero no está. Le digo, el productor me dijo que venga, espere. Le digo, el nombre, el nombre. Y entonces me lo nombra, ponele que me diga, Pablo, Pablo. Bueno, listo. Entonces lo llamó al tipo y le dice, sí, está Sergio Bonal acá. Y nada, el tipo le decía, no conozco a nadie. Entonces yo le decía, dígale que me vio en el torreón y que me dijo que venga. Entonces el tipo me hace pasar. Cuando lo tuve enfrente, le dije, le digo, uy, no, no es usted. Y entonces me decía, pero ¿y qué haces vos? Y ya por lo menos me sirvió para eso, ¿me entendés? Yo le decía, mire, yo hago humor. Digo, yo hago humor. Lo que estoy buscando es una oportunidad. Le decía, si no gusta, me voy. Y me decía, ¿qué tenés para mostrar? Un cassette. Y me llevó, era época de VHS. Y me llevó un control y lo miraba. Y yo actuaba con una ropa distinta, ¿viste? Y me decía, ¿y toda esta ropa? Le digo, la tengo acá en el bolso. Me decía, bueno, dale, cambiate, vas al aire. Y así arreglé. Qué bárbaro, qué valiente, ¿no? Sí, sí, una historia de perseverancia también. Sí, tal cual. Porque venía mucho Cecilia a Buenos Aires. Venía mucho y golpeaba muchas puertas. Yo creo que es la única, el único secreto de poder hacer este trabajo, a veces los chicos que estudian teatro, yo les digo, mirá, lo único, pasala bien mientras lo estás haciendo y el secreto es no dejar de golpear puertas. Uno toda la vida está golpeando puertas. Toda la vida. Es así. Tal cual, tal cual. Bueno, hablanos de Nada es Igual. La nueva obra que estás llevando adelante, contanos de qué se trata, si es humorística, si tiene que ver con lo actoral. ¿Te tienes feliz por qué? Porque la verdad es que es la obra que siempre quise hacer, siempre. Es una obra que combina la actuación con el stand-up y los monólogos y los cuentos y los chistes. Y es muy actual porque habla de todo lo que estamos viviendo desde el 20 de marzo del 2020. Ahora estoy en la puerta del Teatro Canin. Ustedes me ven acá, estoy en el hall del Teatro Canin. Ya, te muestro un poco. Ay, qué lindo. Qué bien. Seguí en la obra, ahora. Ahora, ahora, en breve. ¿Ahora y funciona hoy? Hoy, sí. Yo no sé si se puede ver el escenario desde acá. A ver, no quiero hacer lío, ¿viste? Pero ya, ya, en breve estoy. Pero para, ¿a qué hora arranca? ¿Ocho y media, nueve? Sí, ocho y media, ocho y media estoy arrancando. ¿Se puede abrir esta puerta? Así mostramos el escenario. No, te decía, y en realidad es una obra de teatro que combina las dos cosas con la dirección de Carlitos Olivieri y es muy actual porque habla de todo lo que estamos viviendo, ¿viste? Un tipo encerrado en el departamento que empieza a llamar más al delivery, a tener este tipo de charlas virtuales y todo eso lo voy haciendo yo. Digo, yo soy el vecino, yo soy el delivery, tengo una charla con mi otro yo, tengo una charla con el psicólogo acá. Mirá, me meto en el teatro un segundo. A ver, dale, limpiamos por adentro. Mirá, mirá. Mirá qué hermosa sala. Mirá. ¿Se ve? Ay, sí, qué lindo. Sí, se ve precioso. Ya está preparado toda la escenografía, todo. Perfecto, perfecto. Ahora, ahí está bien, me encantó, me encantó. Por eso, ya estamos acá a punto de arrancar y el 28 estamos ahí en el Broadway de Rosario, felices de la vida, obviamente.